Oye, Ramón, ahora tengo mucha gente, goza, goza. Y la cosecha de mujeres, eso es. Vamos, vamos, amigos. Se acaba el trabajo, se acaba los placeres, se acaba el dinero y se acaba los que lees. Se acaba el trabajo, se acaba los placeres, se acaba el dinero y se acaba los que lees. La cosecha de mujeres, la cosecha de mujeres, la cosecha de mujeres, la cosecha de mujeres. Vamos, amigos, Luis, Cristina, goza, goza. Lígalo, vea. La cosecha de mujeres, la cosecha de mujeres, la cosecha de terita, la cosecha de panita. La cosecha de mujeres, la cosecha de mujeres, la cosecha de panita. Góngalo, Góngalo. Góngalo, congalo. Pongalo, congalo. Góngalo, aquí, arriba. Da un aplauso para la orquesta aquí arriba.